Petro sigue en pelea por la plata del Estado. Ahora dice que las finanzas están al borde del colapso. ¿Fue irresponsable? Las declaraciones del mandatario provocaron críticas debido a los efectos que puede tener en la confianza de la banca internacional en el país. En una extensa publicación en la red social X, su canal de comunicación frecuente, el presidente Gustavo Petro, aprovechó sus críticas hacia el sistema de salud colombiano para decir que las finanzas del Estado están a punto del colapso. Y es que desde hace varios días el mandatario está de pelea con el presupuesto de la nación, pues no está de acuerdo en seguir financiando grandes proyectos como el Metro Bogotá y el tranvía del 80 en Medellín. Y quisiera echar de mano la plata para distribuirla en proyectos a su arbitrio sin cumplir compromisos ya adquiridos. Petro calificó el sistema actual de barril sin fondo. Afirmó que la extrema derecha está saboteando su reforma a la salud y aseveró que el presupuesto general de la nación ha sido convertido en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país. Dijo, aunque no se refirió a que en los últimos meses este gobierno ha querido mantener el subsidio de la CPM y abrir nuevas embajadas, que significan un gran gasto para el Estado. El argumento de beneficiar a los llamados sectores más ricos del país se parece a lo dicho por el mismo Petro hace una semana en una universidad de Santander, donde aseguró que las autopistas de cuarta generación en Antioquia solo eran para que los ciudadanos de Medellín pudieran ir desde el barril poblado de Estratos 5 y 6 hasta las fincas del oriente antioqueño. Un argumento mentiroso, pues estas vías conectan Antioquia con el Pacífico y Urabá. Desde luego sus apuntes llamaron la atención por la severidad de lo que alertó y, claramente, por provenir del propio presidente de la nación. Incluso el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo lo calificó de irresponsable. Cuestionamientos No se sabe qué es peor, si la ligereza de la afirmación viniendo del jefe de Estado o su temeridad radiando en la irresponsabilidad, cuestionó. Si bien las finanzas del país tienen dificultades, continuó el ex funcionario, hay un largo derecho para señalar que están al borde del colapso. ¿Qué bancos le va a extender créditos frescos a Colombia si el mismo jefe de Estado está diciendo que estamos al borde del colapso? Por su parte, el también ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad de IA, José Manuel Restrepo, dijo que tristemente las finanzas del Estado están siendo llevadas hacia el terreno del colapso mencionado por Twitter. Luego de tres años de bajar déficit fiscal y general casi superávit primario en 2023, vemos ahora que vuelve a aumentar el déficit. Luego de tres años de bajar deuda y lograr menos del nivel mínimo de deuda respecto del PIB, vuelve y la aumentan en 2024. Fueron algunos apuntes del líder de la EIA. También recordó que las cuentas del gobierno para este año empezaron a fallar, pues la previsión sobre los ingresos bajó en 32 billones de pesos. Según expertos, la razón detrás de este descache es la incertidumbre sobre los ingresos por litigios entre la EIA y contribuyentes, que el gobierno prevé en 15 billones, pero que no son una fuente fija. También han afectado medidas de la tributaria de Petro que la Corte Constitucional tumbó, como las sobretasas y la no deducibilidad de regalías para la industria de hidrocarburos. Las cuentas El gobierno espera ahora 32 billones menos de ingresos para 2024 que llevan a un recorte en gasto de 16,7 billones y un aumento del déficit fiscal de 15,3 billones. El déficit fiscal tenía de menos 5,3% como porcentaje del PIB al límite de la regla fiscal, resumió José Ignacio López, director de ANIL. No obstante, los retos de las declaraciones del presidente Petro llaman la atención que contradicen lo hecha en su momento por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre las finanzas del país. Según Bonilla, el déficit del Gobierno Nacional Central , en 2023 se ubicó en 4,2% del PIB, un punto porcentual por debajo de lo observado en cierre del 2022. Este resultado representa un sobrecumplimiento de la regla fiscal del 0,1% del PIB y una mejora de la misma magnitud frente a lo proyectado en el marco fiscal de mediano plazo, anotó el ministerio en su momento. En entrevista con el colombiano Daniel Belianda, Managing Director Research and Chief Economist en Credit Core Capital, analizó al respecto. Al gobierno le va a tocar hacer una reforma tributaria porque el tema fiscal se ve complicado. Cuando se plantea este año un déficit del 5,4% del PIB, el otro año podría haber una mejora por el mayor crecimiento. Pero será difícil implementar programas de gobierno. Probablemente piensen que se necesita algo de dinero porque va a ser muy difícil.